La publicación de la brasileña superó más de 180.000 mi gusta en 15 horas Adriana Lima foto, Getty Imachis Adriana Lima rindió homenaje al mundo del boxeo con la sesión fotográfica que realizó para la nueva línea de Puma. La modelo compartió en su cuenta de Instagram imágenes en las que luce su figura posando con guantes y calzado característico del deporte. Lima también viste un top rosa combinado con ajustados leggings azules de la firma alemana. La publicación de la brasileña superó los más de 180.000 mi gusta en 15 horas. Por Omar Alberto Gutiérrez Linares ¡Gracias!